Es el azul, es seguro, 100% seguro que es rojo si no me... No, es el azul, es el azul, claramente es el azul Confía, confía, es el azul Uy, uff, qué maravilla Uy, fío, ¿por qué votaste por mí? Buenas gente, ¿cómo vamos? Aquí a la tarde, estamos aquí en... Ammon Axe, así que, bueno, Ammon Axe, vamos aquí a ver cómo nos va Vamos a ir aquí, estoy jugando con un amigo Y bueno, los demás sí no los conozco mágica Bueno gente, tengo que comentar una cosa Es que he estado jugando justamente en Discord Y tenía activado un botón para poder hablar y mutearme con ese botón en Discord Pero resulta que cuando estaba en el juego van a ver que Justo cuando estaba hablando nadie me escuchaba Porque era que cuando le daba Z en el juego, que es la tecla que puse en Discord No funcionaba, entonces me tocaba estar pendiente de un lado Estando en Discord para darle a la Z y luego pendiente en el otro lado Para estar pendiente de qué está pasando Porque no sé qué pasó No me dejaban en el juego darle al botón para el Discord Así que eso quería solo comentarlo Uy, hay un muerto Bueno, ¿qué pasó? Un muertito a full Un poquito en eléctrico, pero no había nadie cerca Un muerto No de mal Cuero en pasillo ¿Qué es el cuero en el pasillo? No, no, no idea Te vio al morado Bueno, votemos Votemos por lo mismo Todos lo sabíamos, pero era muy raro Bueno, vamos a ir allá Y se fue del juego Es Robert Es el blanco Sí, sí, sí ¿Te lo viste? Sí, desmembró ahí en eléctrica al verde Al Einer Al verde Fue Robert Es el rosa lo vi ¿Por qué odian al rosa? No sé El rosa, Simon estaba conmigo Yo estaba con Feli y le mostré que sí boté la basura Así que ahí ya me descartan Rosa ¿Se me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí Porque mataron por mí Tarde, pero ahora que habla No, pero estaba hablando Ah, es que no deja hablar cuando... No, ya entendí que pasa Ok, ahora me cuidaré de Robert Del Robert Para allá, para allá No, no me están escuchando Creo que estaba... Tengo que poner click en el Discord Si no puede Es Robert Sáquenlo Confirmo, confirmo Robert Yo estaba con Feli cuando mató al otro que había matado El que está hablando es Sion Es el rosa, él estaba conmigo No soy yo, lo juro Yo estaba cuando el Robert me mató Porque dije Robert No sabía que habíamos invocado a las hijas No, no, no ¿Ten rápido? ¿Ya perdimos en serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es un hack? ¿Y por qué? ¿Qué es un hack? Pero, pero no Ese mal mató a dos a la vez Esperen, lo sacamos de una vez Qué locura ¿Por qué? ¿Qué? Ese mal mató a dos Me mató a mí Mató a otro Me mató a otro Sí, me mató a mí ¿Cómo hizo? Esperen, ya los saco ¿Por qué? Me mató a otros No, pero esa persona se salió. Pero, ¿Robert estás en Discord? ¿Qué pasa? ¿Robert eres mexicano? ¿Cómo que necesitas mi voz? Y eso, veamos. Pobrecito Robin. Él solo quería vender tamales. Solo quería ganarse la vida honradamente. Pobrecito Robin. Pobrecito Robin. Pobrecito Robin. Pobrecito Robin. Pobrecito Robin. Pobrecito Robin. ¡No! 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 Estaba en el gris cerca a Odo, pero lo extraño es que Kami iba por donde no reportó ¡Uy! ¿Qué pasé? ¡Qué pasé! Estabas ahí ¿Algo para decir en su contra? Creo que me están disculpando ¿Por qué? ¿Dónde fue la muerte? Fue al frente de Odo ¿Oxígeno? ¿Arriba o abajo? Frente Ah, ok ¿Y por dónde pasó Fab? ¿O Cami? Por el lado Sí, salió por arriba ¿Y qué hizo usted Fab? Yo no sé ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Gracias! Entreteló a mi anterior He quedado Ahí Ch grill affen viso Lo triste es que no ¿Me habías matado tú? No Es el rojo Lo acabé de encontrar matando a Juli ¿A Juli? Acabo de matar al frente mío Si se haga Mata Mata y reporta Es el rojo Acabo de ver ahí matando Incluso el otro está contigo el amarillito Es el rojo y llega Amarillo y usted reportó Porque llegó a oír Es rojo Apenas llegó amarillo y reportó No sé, no vi nada Es que estaban los dos Entonces vi a los dos ¿Qué? 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 Yo llegué Alguien estaba más cerca del cuerpo Puse la contraseña del oxígeno Y justo fue el manto a Juli No señor No señor Apenas yo Al frente de una vez O sea De una de una de una Es seguro 100% Es rojo 100% seguro que es rojo No, no, es el azul Es el azul Claramente es el azul Es el rojo Confía, confía Es el azul ¿Por qué votaste por mí? Wow, 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 wow Yo voté por Yo ¿Qué? Se vendió solo No, baila Adiós Y ahora aquí ¿Qué procede? Yo no voté por el azul Yo no voté por el azul Yo me voy a matar cuando vaya por el otro coño Mucho perro ¡Suscríbete al canal! Me regaló la partida De pronto fue cuando dije el amarillo Que justo dije el amarillo, leí click Y de pronto fue por eso Yo pensaba que Zay La había visto matar No, es que Cuando yo llegué estaban como los dos Y no alcanzo a ver quién Pero no